La Vuelta de la Esquina ¿Podrías poner más vida en tu cara? Ya la tengo Casi tanta como una estatua Oiga señor Matt, por 25 dólares la hora no querrá tener a Audrey Hepburn aquí trabajando día y noche Con este calor ¿Crees que podríamos lograr un poco de calidad en este boceto? Creí que al lograr calidad le correspondía a usted señor March Bueno ya está bien Ginny, ya es bastante No está saliendo tan mal señor March Usted es uno de los mejores artistas comerciales de Nueva York, todo el mundo lo dice Con que no está mal, ¿eh? Preferiría que me dijeran que es absolutamente asquerosa o maravillosa Somos lo que somos Como yo por ejemplo Mi mayor ambición era ser bailarina de ballet Pero mira estos pies, son lanchas Así que se hace lo que se puede Ya déjate de filosofía barata Qué calor Es sofocante El pronóstico del tiempo dice que vendrá una onda fría desde el Canadá Me sigo sofocando con esto Para la agencia será extraordinario Ginny, mejor vete Creí que tenía prisa en terminar Ya vete Decíse una cita muy importante para venir esta noche Ya no quiero trabajar Me empleo por tres horas Te las pagaré Oiga, no quiero limosna Se me considera una de las modelos más bonitas de toda la ciudad Ya estoy aburrido de tu belleza De tus ojos azules Macíos De tus mejillas rosadas Y ese hoyuelo infantil Muchas gracias ¿Tú crees que antes de morir tendré la oportunidad de ver algo que me convierta en un verdadero artista siquiera por cinco minutos? Para serle franca, creo que debe ver a un médico Le dije a mi compañera de la universidad que usted era un hombre que... ¡Lárgate ya! Pero ahora mismo, señor March Cómo detesto esa frialdad Me va usted a hacer llorar Quisiera tener todas las caras bonitas y vacías para echarlas por esa ventana una por una Francamente, no comprendo una palabra Lo único que siento es haber faltado a mi cita ¿Y usted por qué está tan seguro de que pintaría algo mejor si tuviera ocasión? ¡Masía, mamí . ¡Masía, vacías! ¡Masía! Gracias por ver el video 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 ¿Satisfecho? A veces es más divertido ¿Satisfecho? ¿T ребята? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé mucho de la estufa. Está bien. Buenas noches. No puede ser. ¡Gracias! Tony, tal vez fue efecto del intenso calor. Algo como un espejismo, ¿no? Estela, te lo aseguro. ¡Estaba allí! León dice que debes tomar cuando menos cuatro tazas de café. No me interesa lo que diga León. Yo la vi. Y siempre es bueno tomar mucha azúcar. Cuando baja el azúcar en la sangre, suceden cosas inverosímiles. ¿Por qué será que las esposas de los médicos siempre quieren saber más que sus maridos? ¿Qué fue esta vez? ¿Niña o niño? Falsa alarma. ¿Otra vez? Otra vez. Se supone que una señora que tiene cinco hijos ya sabe cuándo le toca. Pero no la señora Monaghan. Vaya, ya tienes mejor semblante que cuando viniste hace rato. Sí, creo que la inyección que me pusiste dio resultado. Es más... Esto sí es algo increíble. Este lo que necesita es un psiquiatra y viene con un partero. Pero sucede que el partero y su esposa son mis mejores amigos. Cuando esto me ocurrió por segunda vez, yo... solo pensé en venir a verlos. Leona, lo he soñado dos veces. Estaba despierto. Estaba despierto. Dime, dio despierto, que no es lo mismo. Hay mucha diferencia. Tu subconsciente estaba trabajando horas extras. Y... si quieres saber el nombre técnico de eso, pregúntaselo a Estela. Ella conoce todas esas palabras. Tiene que ver con lo profundo de tu sueño, Tony. Tu subconsciente siempre está alerta. ¿Es ella? Sí. Es un caso de tiroides. Si tu amiga regresa, dile que le tomen el metabolismo. Muy gracioso. Tony, lo que pasó contigo le ha pasado antes a muchos individuos. Si me permites una opinión, creo que te pasaste de copas. Caíste dormido y es cuando vino la pesadilla. Muy bien, no me creas. Ve a ver a un psiquiatra. Él te dirá lo mismo y te... Mucho dinero. León. Ahora, si hubieras estado bien despierto, sobrio y despejado... Tal vez, haciendo alguna cosa... Rasurándote, por ejemplo. Y si te hubiera parecido la señora, sería diferente. Oh, no. Hola. Sí. Este es señor Monaghan. Dile que me fui al Japón con mi enfermera. ¿Qué tan seguido, señor Monaghan? Dice que los dolores le están viniendo cada dos minutos ahora. Dile que dejé la profesión, que ahora soy albañil. Vamos, señor Monaghan, no se preocupe. Todo saldrá bien. Su esposa no está en ningún peligro. Ahora va el doctor. Sí, señor Monaghan. ¿Tú crees que tienes pesadillas, no? Oh, vamos, Tony. ¿Tú crees que si algo serio te pasara, haría bromas de esta clase? Oye, quizás sean las manchas de la servilleta, pero... Esto es distinto a lo que tú pintas. Vete a casa y trata de dormir. No tardaré mucho, linda. No es solo distinta. Tiene vida. Al menos para mí. Se ve tan triste. Justamente. Tiene vida. Jenny. ¿Qué haces aquí? Oh, señor March. Debo haberme dormido. No. Vine más o menos a la una y como encontré la puerta abierta, pues entré. Creí que usted volvería enseguida. ¿Qué hora es? Las tres de la mañana. ¿Tan tarde? ¿Por qué volviste? Para reñirlo. Es que me dijo usted unas cosas. Sí, lo reconozco y lo siento, Jenny. Vaya, qué bien. No esperaba que dijera eso. Porque yo venía a decidir a reñirle. Ahora que como yo también me porté mal, me veo obligada a darle una disculpa. Acepto tu disculpa, Jenny. ¿Me quiere decir que vine desde tan lejos y a medianoche para nada? Tuve que tomarme dos martinis para darme el valor que necesitaba. ¿Por qué no te preparas otro martini? ¿Por qué no? ¿Quiere uno? Sí, dámelo. ¿No es tarde para estar trabajando todavía? ¿Qué? No es muy tarde. Sí. En realidad ya debería irme a casa. Mi amiga es muy anticuada y siempre me está haciendo preguntas. ¿Sí? ¿No quiere que pose como lo veo trabajando? No, ahora no. ¿Para quién es eso? Solo para mí. Qué triste cara. Sí. El dueño no quiere que se acuse mucho de la estufa. Sí. ¿Eh? Mira por esa ventana. ¿Para qué? ¿Qué quiere que vea? ¿Sabe, señor March? Siento muchísimo lo que pasó. Perdí los estribos, ya lo sé. Pero usted también los perdió. Yo creo que no es extraño que seamos tan sensibles en nuestro trabajo. Esta noche cuando yo me fui de aquí, regresé a casa y le dije a mi compañera, esa que va a la universidad a estudiar psicología, y le pregunté qué es lo que debería yo hacer respecto a lo que me dijo usted. Y ella me dijo que viniera aquí a pedirle una disculpa. Espera. ¿Qué le pasa, señor March? No me dejes. Señor March, ¿está usted enfermo? ¡Ay, no juegues el teléfono! ¡Espera! ¿Qué le pasa? ¿Tiene algún dolor, señor March? ¿Quiere que llame a un doctor? ¿Señor? ¡¿Quién? ¡Sí, señor! ¿Qué hace esa señora, señor March? ¡Está tratando de suicidarse! Ha de ser otro juego de esos que les gusta a los jóvenes ¿Hay algún premio especial? Les dan una botella de ese licor verde que los vuelve locos Si me engañan Operadora, manda una ambulancia enseguida Oiga, ¿cuál es la dirección? Señor, ¿cuál es la dirección? 1218 calle 4 1218 calle 4, sí ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo es que él lo presintió? Bueno, podría ofrecer varias impresionantes y complicadas teorías sobre el tiempo Que podrían explicar lo que le pasó a Anthony March y a la pseudo-suicida En realidad, el gran Albert Einstein pensó mucho en los fantásticos intríngules que el tiempo a veces parece ponernos Pero que jamás llegamos a entender Un científico sugiere que el tiempo es como un disco de fonógrafo Con la aguja marcando el hoy constante Y en el caso de Anthony March La aguja brincó a otra ranura Y tocó en esa ranura una y otra vez Hasta el hoy actual ¿Comprenden? Bueno, ya lo dije antes Las teorías son complicadas e impresionantes Sin embargo ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué? Si fuera una historia romántica y cursi Podría decirse que Anthony March y esta mujer se casaron y vivieron muy felices Pero la verdad es que él nunca la conoció ¿Acaso este incidente sirvió para convertirlo en un mejor artista? Esta pintura se considera diferente al trabajo de Tony March Pero no mejor Ustedes podrían comprarla en una galería de Nueva York por unos 200 dólares Si estuviera en venta